¿Qué onda la gente de YouTube? Gente de YouTube, estamos en Twitch como siempre Video número 70, que le hago La gente de YouTube ya saludó a YouTube 70 veces Pero bueno, así somos nosotros, loco Los creadores de contenido, que tirado Pero bueno, gente, entre todas las cosas que estamos haciendo Mientras esperamos que salga el temazo de Nathaniel Cano y Gabito Que obviamente lo vas a ver antes que suba esto Vamos a reaccionar a otra entrevista de Pepe Garza La segunda entrevista de Pepe Garza subía al canal Si pones chunca Pepe Garza supongo que te saldrá Que fue la de Nathaniel Cano Fue la única que reaccioné y ahora vamos a reaccionar a Oficialmente se llama Nathaniel Cano salió de su casa Para ser famoso, corta Podemos escuchar un Nata de hace 4 años atrás Un Nata mucho más joven, un Nata en la que recién le llegaba La fama, así que podemos escuchar cosas muy de guachín Normalmente, porque era más inmaduro Así que tengo mucha duda de verlo Si te gusta este tipo de videos, likea, comenta Pero te quiero decir que vengas a Twitch Que estamos todos los días a las 9 de la noche en la Argentina O chilenas, o a las 5 de la tarde hora mexicana en adelante Me encantaría que te metas Si querés enterarte de todo lo que ronda Mi contenido y mi persona y todo eso se administran Tenés el grupo de difusión acá abajo de PuroCT Somos casi 500 personas Y ahí está toda la gente que me quiere Pero acá en el chat, en Twitch, en vivo Está toda la gente de OG, la gente del PuroCT La gente que banca a escuchar musiquitas juntos Así que te invito a que vengas También te recuerdo que no estoy todos los días escuchando música De hecho, escucho música solo los jueves Luego en el martes, miércoles, escucho reacciones Pero menos, ahí hago contenido como este Que ahí va a estar una miniatura del último video que subí Mi canal Chuncano, el cual está ahí apuntando Para los 14.000 suscriptores y te querés suscribir La Recontra Suiz Y bueno, subo contenido que me gusta mucho Así que me encantaría que lo vayan a ver ¿Ok? Hola Chudacomada Hola Laco 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 doblada ¡Qué ñico! ¡Qué ñico! ¡La concha de tu madre! ¿Cómo estás? Laco doblada ¿Te puedo decir así? Laco doblada ¿Directamente? La puta que me parió Para que sacamos los anuncios Laco, para que sacamos los anuncios Che Que hay un montón de Hay un montón de cosas acá De anuncios Pará, pará, pará Laco, pará ¡Stop! Gracias por bancar La cómoda doblada Ya lo decía directo ¿Viste? Che, boludo En Instagram me puse Cano directamente No en el gozo Pero me puse Cano Che, ¿por qué estoy grabando hace 34 minutos? Ya me olvidé de lo que estoy grabando Che, estoy grabando hace una banda Bueno, no importa ¿Qué es eso? Parece Sex Mex No sé lo que es eso No tengo idea lo que es Directamente de Hermosillo, Sonora Nathanael Cano Se me caen los mocos ¿Qué onda? Mira aquí, chamarro Chamarro, chamarro, ¿cómo es? Chamarro, chaparro Nathanael Cano estuvo presente Cuando nos visitó Rancho Humilde Con todo su talento Y él apenas estaba integrado Oh, amigo, o sea que Bueno, tenemos otra excusa Para ver más videos de Pepe Arce Amigo, seguimos sin ver La primera aparición oficial De Nathanael Cano a Pepe Garza Porque esta sería la segunda Ya la tercera ya la vimos Y la subimos No, no la subí todavía No la subí todavía Lo voy a subir en orden No, no la voy a subir en orden Lo voy a subir en la manera En la que lo grabe Pero esta es la segunda No es la primera, ¿ok? Chamaco, chamaco Le pedimos que nos cantara Hizo esta ropa Y vaya que gustó Ya es todo un triunfador En el underground Y viene, pues, a presentarnos Cosas nuevas Por primera vez Pepe Sofis Gol Solista aquí En Pepe Sofis Gol, Pepe Sofis Che, bancan una Una chunca office Una cano office Locura Pronto, pronto, pronto Ojalá algún día Los invite a mi casa Ahí, con artistas Es buena, ¿no? Hola, ni mi reina Bienvenida Gracias, ponen otro día más Loco, si se van Dejen en vivo Porfa Porfix Con tu cotorreo, wey Gracias, gracias Oye, men El día que vinieron Los... Un canal cano office Un canal cano office Sete office Acababas de empezar A publicar tu música Mirá ese microfonazo Que tiene ahí Uh, el video Está re bajito Perdón, perdón Es verdad, perdón Mi volvido, mira ahí Cuando vine para acá Con Rancho Humilde Yo llevaba como Un día, dos días Que firmé Apenas Pero yo ya traía Está re changuito Pues mi música Estaba sonando ahí Underground, ¿me entiendes? Allá donde yo vivía En Hermosillo Pero todavía Ya cuando yo llegué A Rancho Le dice me entiende Acuérdate Re humilde, ¿no? No, humilde no Re respetuoso O sea, o bueno Simplemente no No pronunció la S Humilde fue cuando Cuando me Me levantaron Y quién te habló Cómo fue que te descubren Cómo estaba el cotorreo Tú pediste chamba Yo no dirías Me entiendes Antes de Me entiendes Usted me entiende ¿Vos me entiendes? Vale, en México es distinto Me tocó unos días atrás También cantarle El de la codeina Al Jimmy En un live que hizo Pero no nos conocíamos Ni nada Y yo le canté La canción ahí en el live Y le gustó Y todo Y me dijo Mandarle mensaje Y ya Pero ahí quedó Y luego ya los días Me habla Jimmy Y me dice que me jale para acá Que me quiere firmar Y lo hicimos Venías frecuentemente A Estados Unidos tú Sí O sea que Pepe ¿Tienes familia acá O no me vas a cotorrear O qué onda? Tengo familia Pero no creo que No los veo Pues a la familia de aquí ¿A qué se dedican ustedes Allí en el Hermosillo? Mi papá Es Mi papá trabaja Es una persona normal Un empleado Una compañía Quiero Quiero Para ver Es el follow Gracias Bueno, gracias Laco Y gracias Winnie Por el follow Bienvenidos Quiero decir Que Me la sube Lo humilde O lo respetuoso Lo estoy escuchando Tenía mucha paja Y mucho miedo De escucharlo Súper arrogante Y así que son cosas Que a mí no van De hecho No van con nada Me da asco El interés O el egocentrismo Esas cosas No las tolero La realidad Y no Escucho Porque dije Bueno, a ver Era más chico Usted me había dicho Que cuando era más chico Era más como moquero Como que Medio polémico Pero me imagino Que esto es En sus primeros pasos Literalmente Cuando se estaba recién Haciendo ese famoso ¿No? Gracias MXSF Por el follow Capo Bienvenido a toda la gente Después tiene su compañía Su pequeño Sí, Winnie Está subido y todo Busquen en YouTube Es más chido Pero es más chinga También ¿Tú alguna vez Te pensaste dedicar O te piensas dedicar A algo Aparte de la música Nathaniel Pues yo apenas Tengo 18 años Pero Entre estos Con la guitarrita Como a los 13 14 18 años Y no Pues yo Nunca me veía En la música Y sabía que yo podía hacerlo Lleguemos a 500 hoy En la música no más ¿Y has tomado Formalmente clases? Estás subido Winnie Disfrutalo Es otra cosa No se disfruta igual Pero bueno Bueno No, pues yo agarré la guitarra Ahí por Ariel Camacho En YouTube Y me aprendí Claro, no fue a música A una clase Gracias Adse Por venir Bienvenido En YouTube De ahí te empezaste a La cantidad de carreras Que se crearon Gracias a un video De tutorial de YouTube Gratis Es una locura Amigo ¿Cuántos años tienes? De like, loco De like Tengo 18 años Recién cumplidos Hace ratito Hace un mes Dos Wow Ya te había preguntado Fuera del aire Pero pues No puedo asumir Que ya la gente sepa Cuántos años tienes ¿Qué es lo que más Te ha sorprendido Recientemente De esta carrera? Buenas preguntas Hace, me gustan Las preguntas que hace Que la gente Porque es una teleca No muy primerizo Ve el talento La gente Te levanta muy rápido O te tira muy rápido Todo es rápido aquí Todo avanza rápido Las grandes lías De ser así, ¿no? ¿Cuántos millones Tiene el de La codeína La versión que tienes? Ahorita lleva Como Como 8 Ahorita es la fecha 8 millones y medio Disculpa, Kiko Perdón, no Depende de mí Un mes pasado Anuncio, anuncio, anuncio Anuncio, listo Bueno, escuchen Cada vez que haya un anuncio En momentos A veces Vamos a frenar un poquito Directo Por respecto A la cantidad de suscriptores Y a la cantidad de gente Que se suscribe Para no ver anuncios Me digo ¿Qué? Me dijo Hijo de puta Si lo freno Pero bueno Perdón, gente Calculo que ya estará Lo suficiente ¿Qué te dice tu papá Tu mamá? No decido yo Sí, sí No, pues ellos están orgullosos De que De que yo estoy haciendo Lo que siempre les platiqué Pues Y que ya esto A uno le tiran de loco Así es Que se está cumpliendo Típica que te digan Que estás loco De la tu visión Lo que le decía a uno Eh, mamá Yo esto Sí, hombre Gracias, Maychu Mi reina Bienvenida Bienvenida Y terminaste la prepa ¿No terminaste? Sí, mira la silla que tiene Pepe, ¿no? Me faltó un año para terminar la prepa Dicen que está cómodo o no Pero aproveché yo porque me corrieron Qué locura, pora Y aproveché que me corrieron Para decirle a mis papás Que ahora no quería estudiar ¿Y por qué te corrieron? ¿Qué pasó? Me corrieron ya porque no me aguantaban Hay que soñar, Sosk Fue mucho reporte Confío en vos Mucho reporte Es que era No te callabas en el salón Fumabas o qué Yo en el colegio Casi me echan de un montón de colegios Literal Me cambié de colegio cuatro veces Una vez me No pude ir por cuatro días Hice que evacúe en el colegio una vez Por cuatro días Tipo el colegio cerró cuatro días por mi culpa Ah, me portaba re bien yo, la verdad ¿Cuáles eran tus...? Digo, si se puede Si no te molesta Que te pregunte eso Fue siempre un desastre Me cagaba trompada Una vez por día Me peleaba con todo Todo también se pasaba Se pasan unos Tú no entiendes No soy el género de nada Yo no me quedo callado Qué busco más raro, ¿no? Así es No, si te ves medio... Así Pues que no te quedas callado Cuando algo no te gusta Lo... Uno que se porta bien el chumpa Lo expresas Literal Lo cual es bueno Siempre y cuando tenga uno la razón ¿Cómo se te ocurre El rollo de la codeína? Muy piola, ¿no? Cuando estaba chavalo Había algunos vatos Es una caja, pero... Que tomaban Un jarabe Que se llamaba Tusigen Allá en ese entonces ¿Cómo se llamen? Ahorita ¿Cómo se te ocurre Gente, es lo mismo la codeína que el lin? Eh... Yo, ya saben que yo soy muy sincero Muy abierto No soy ejemplo de nada Pero yo he probado una vez lin Tipo, le tomé un traguito A uno que... En una fiesta en Estados Unidos Pero tenía 17... No Tenía 18... 19 Tipo, era muy... Era más pendejo No sabía lo que estaba haciendo Y no sé qué me... O sea, no me hizo nada O sea, siento que no me hizo nada Yo siempre probé cosas Porque siento que Uno Si prueba cosas con responsabilidad Y por curioso Lo tiene que hacer Como digo, con responsabilidad Sabiendo que lo hace una vez Y no lo hace nunca más Yo lo hice una vez No lo hice nunca más Pero lo hice para saber Qué me hacía Y no sé qué efecto hace ¿Ok? Así que... ¿Qué onda con eso? Pero me imagino que es algo Que te dé mucha adicción, ¿no? Obviamente No se droguen Ni lo prueben Eso, ¿no? Y lo pregunto Yo cero filtro siempre La codeína Se me ocurre En unas vacaciones Si no mal recuerdo Que estaba yo en Puerto Peñasco Pues en las vacaciones Yo estaba totalmente despejada Hola Axel Gracias por venir a Mito Te parece mucho contigo Muy viola la realidad Pero a nadie Yo puedo decir Que eso es una idea Todavía no está lo bueno Dijeron Hace un corrido De un malandro Pero que sea malandro Porque toma codeína Que no periquea Que este malandro Hace... La periquea es... Es lo peor de lo peor, ¿no? Perico Perico es como la cocaína ¿Tú crees que hay mucha codeína Ahorita circulando? ¿La marihuana Lo que más está... De moda, ¿no? Lo que más se está usando? Todo lo que sea California Baja California Suena muy lindo Haciendo que esa parte Es muy linda No, yo también pienso lo mismo ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Yo ojalá que se use De moda, ¿no? Lo que más se está usando Ah, es cocaína literal Ay, mierda Sí, no, y la neta Que yo ojalá que siga así Pues porque no es bueno Tomar codeína ¿Me entiendes? No, yo también pienso lo mismo Que esa madre... Me encanta que ella me entiende Yo digo... No me entiendes Parme de diferencia Hay una gente que la maneja bien Hay unos que no tanto Y que la dejen Los que no la manejen bien Pero la codeína Dicen que chinga mucho Los cabos El hígado Gente, ojalá pronto Ojalá este año vaya, México Quiero grabar todo Es peligrosa Tengo muchas ganas de ir Ojalá ojalá Si siguen bancándome así Pero depende de ustedes Los de herencia me preguntaban a mí Ustedes eligen, ustedes Cuando quieran ustedes yo voy ¿Tú tomas link? Y yo... No, no, güey La neta no Pero ¿Cómo el de la codeína Lo va a tomar? Mejor fumen mota, hijo Igual, muchachos ¿Qué quieren que les diga? Yo, que ya he probado Un par de cosas Con la edad que tengo Con mi responsabilidad Con la responsabilidad que tengo Y con... No sé Con la disciplina que manejo Amigo Si van a meterse a algo En el peor de los casos Con las cosas que hay Obviamente lo más lógico Es decir que tomen alcohol De última Pero después tenés Un montón de alcohólicos Lo que sea que se metan Háganlo con responsabilidad, amigo ¿Por qué? Porque todo es malo Comerte 10 manzanas Es malo ¿Ok? Pero sí Fumen porro ¡Ah! No, no lo hagan No lo hagan Pero si van a hacer algo Si van a, no sé Meterse cocaína, cocaína Tú esas mierda Métense una mierda Que no te haga tanto mal Y que no te arruine tanto la billetera ¿No? Y que sea natural ¡Ah! ¡Qué felicito! Los de herencia me preguntaban a mí Y dije ¿Tú tomas Este es tu ídolo Porque el mío sí Pero ¿Cómo el de la cadena Me va a tomar? Dice no No, pues no No lo he probado a la neta No, no Pues entre Menos conozca Uno de esas cosas Mejor pienso Pero No, para mí no Para mí no Para mí mientras menos conozcas Y mientras menos sepas En algún momento Quieras o no Vas a querer saber Y cuando quieras saber Posiblemente va a ser tarde ¿Qué pasa si vos querés saber Y querés probar con hijos? Con un trabajo Con una familia A la cual ser de ejemplo Y cuidar Y te mandas un moco Porque si estás probando Algo nuevo Tu cuerpo lo puede tomar De una mala manera ¿Entendés? Entonces Amigo Si van a mandar cagadas Como yo Que me he mandado muchas cagadas Háganlo de guachín De joven ¿Por qué? Porque pasa desapercibido Porque sos un pendejo pelotudo Que está hinchando los huevos Así que Háganse Mándense cagadas ahora Amigo Porque después Van a ser maduros Grandes Y no van a poder Mándarse cagadas Me gustó mucho También la del diablo Te preguntaba el otro día Qué locura tener 18 Y sacarte esos temas Tienes nombre bíblico ¿Qué te dicen Porque tienes una rola Que se llama el diablo? Mientras se crista ¿Es una canción no más? Pues mucho Lo pueden ver Como una canción Y otras como otras cosas ¿No? Pero que hay que Está bien ¿Es satánico O es más un corrido? Es un corrido Un corrido La letra no dice Nada del diablo Nomás El título se llama Soy el diablo ¿Qué es el foco? ¿Tienes ya Grabadas en el estudio Cuántas canciones Natanael? Los gerutos Que me da el mate Dios El estudio Ahorita le estoy sacando La vuelta un poquito El estudio Me estoy concentrando Más en vivo ¿Qué es eso? Pero igual Ya se viene el disco También Pues se tiene que grabar ¿De qué te digo? Estoy irreperido Perdón ¿Y ya estás haciendo No Guacho No Una falta La escrita yo Con lo observador Que soy Que recién vea La guitarra De Breaking Bad Amigo De Heisenberg God God ¿Estás haciendo fechas Ya oficialmente? Fechas Ya se vienen De hecho Hoy me dijeron Que me iban a meter En Ahí en México En lo mejor de las calles Muy bien Lo mejor de las calles Es el Smug Me Out Pero en México Se lo van a jalar Qué chingo ¿Te puedes sentar Norlitz o qué? ¿Se va a la guitarra? ¿Qué dijo? Ya estamos acá Listos con las guitarras La del Diablo Está terriscita En hacer una Innovación Dentro del Regional Saludazos Para mi compadre Dan Hermosillo Sonora Venga pues Cierra Es que Pepe El que entrevista Compuso el corrido Heisenberg ¿Cómo el corrido De Heisenberg? Hay un corrido Que se llama Heisenberg ¿Cómo es? El FLA Che Chat No le hagan caso A lo que dice el chat Porque están trolleando Están trolleando No, para esa guitarra Está cagada a palos O es así Porque si está cagada a palo El que le acabó a palo De tocar como una bestia Literal Amigo Bueno, claro No, bueno Pará Cuando O sea Claro, yo a Breaking Bad La vi Es mi serie favorita La vi hace muchos años Claramente Cuando la vi No tenía ni idea Lo que era un corrido Ni un corrido tumbado Entonces no sé cuál es Pero Me la anoto ¿Quieren que la reaccione? Pará No la voy a reaccionar ya No la voy a reaccionar Voy a reaccionar ya Pero Quiero ver cuál es ¿Cómo se llama? Pongo Pepe Garza Corrido Heisenberg ¿Cómo se llamará? ¿Te va la Heisenberg Vi los cuates? ¿Esa? ¿O cuál? ¡Hola, Cigaro! ¡Qué buena Breaking Bad! A mí me la rompe ¡Hola, Nachito! ¡Bebeto! ¿Esta es? Che A ver Claramente me la debo saber Porque yo amo Breaking Bad Pero No me acuerdo No me acuerdo ¿Cuál es? Pero la escribió Pepe No la canta Pepe Pepe la escribió Ese compa ya está ¡No! ¿Esa la escribió Pepe? ¡No! ¡No! ¡Qué temazo! Amigo, ¿cómo no tengo esa reacción en el canal, boludo? No, no La escucho La reaccionamos ahora ¿Quieren? ¿Qué pedazo de tema? Que se viene La concha de la lora Para la gente No sepa que reaccionamos Amigo Ya reaccionamos a todo Escucha Amigo ¿Qué es el directo En el que Mejor me la pasé Y en el que más contenido No, bueno No, bueno El directo En el que más contenido Hicimos Amigo Realmente Quiero decir hoy Si vinieron y se perdieron Este directo Se perdieron de mucho Se perdieron de mucho Porque este directo Fue increíble Amigo Y todavía falta lo mejor Que es El tema que va a salir a las 12 Faltan 30 minutos 40 minutos Voy a poner la sub Gracias amigo Muchas gracias por la sub De verdad Gracias por esos 6 meses 183 sub De marzo Amigo Che Evo Quiero decir algo Amigo La vara De abril Está por las nubes Hice muchísimas horas Hicimos mucho contenido Así que No sé cuánta gente irá a renovar sub El mes que viene Porque Muchas son regaladas Pero gracias a toda la gente Que me confió su premio y su sub Del fondo de mi corazón Perdón si a ustedes les aburre o no Pero Aprendí Solo A ser muy agradecido Y Quiero demostrarle mi gratitud Así que gracias chat Los quiero mucho No podés tener 18 años De escribir ese tema Hijo de Recontra mil Chau 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 No, fuera, no son adictos de verdad Son troll Eu, eu, eu Boludo le dicen a Bad Bunny que se sube este tema igual, eh Boludo le dicen, boludo En esta época Bad Bunny se subió a El tema de Kea ¿Cómo se llama el tema de Kea? No me acuerdo como se llama Ay, ¿cómo se llama? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! Hasta te asustaste Gracias, tute 184 sub El diablo, el diablo Che, ¿cuántos sub vamos hoy? ¿Tienen idea? ¿Tienen idea? Porque Estamos locos, boludo Estamos locos, boludo No, no sé qué está pasando, amigo No sé qué está pasando Pero estoy muy agradecido De verdad Eh, amigo, le dicen, boludo, a Bad Bunny A Bad Bunny, loca Bad Bunny sube a loca y sube este tema Boludo le dicen, boludo Claro Mirá lo que es esto ¿Cómo estás, mi rey? Mi familia tendrá todo Antes de que yo me muera Perdón a mis felicitos Por ser un dolor de muela Sea Natanael Cano No me corté esa parte, infeliz Yo me olvido que vivo en un edificio Me olvido que vivo en un edificio Pero no me corté esa parte Que el chabón se está por lucir con la guitarra, boludo Es un poco de manguera Los que suelves en la tierra Somos de buena madera Mi madre tiene que decir Gracias, Natanael, mi reina Bienvenida Mi familia tendrá todo Es verdad, Álvaro, es verdad Es verdad, es verdad Perdón a mis felicitos No, es verdad, amigo Es verdad lo que dice Álvaro Loca Y este tema también de... De coso Los arroba a Bad Bunny Para hacerle un remix Son temas que fueron historias para los países ¿Vale? ¿Es cierto eso? Para el género, por lo menos Por ser un dolor de muerte Hoy en el chabón están las maritas cabras Hoy vinieron los leales, pero Natanael Cano junto con un compa Inventaron lo que son los corridos tumbados Y este es un ejemplo Precisamente de un corrido bastante tumbado Buena ataque Y las cosas han cambiado Hoy me hice muy respetado Ese es Dani Félix, la rompe, eh Y esto no es una guitarra, perdón, eh Dije guitarra de hecho Muy perrona, carnal Che, che Que momento Hay que sonar así en vivo La concha de la madre Hay que sonar así en vivo Hay que agarrar una guitarrita Ponerse a cantar un tema Y sonar así ¿Te ocurrió cuánto tiempo te tomó Hacer esa rola, Natanael? La verdad, amigo Que si ve un pibe de 18 A él canta así Y escriba así La empecé ahí en Hermosillo Hace un tiempo atrás Con mi compa Dan Con mi compa Dan Sánchez Que abrimos Paren que hubo Dan Sánchez Quiero ver Quiero imaginarme un poco, amigo No tengo nada de sonora No me lo imagino ¿Cómo? Guau, amigo Quiero tener una imagen ¿Esto es? Full Full norte, ¿no? ¿Es el norte? Guau, amigo Me voy a sacar a los ángeles En cierto aspecto Eh Qué lindo, amigo Tengo que ir, tengo que ir Ojalá Che, estamos de acuerdo Cuando vaya a México Tengo que ir muchos días Y viajar mucho O sea No sé si es fácil de hacer No sé si es muy caro de hacer Pero Si voy a México Tengo que ir a lo grande Tengo que ir y conocer Todo el lugar que pueda, amigo Corte No voy a ir Una semana a Ciudad de México Y volver ¿Entienden? Ni de vacaciones Debería ir Quiero ir a grabar Quiero ir a laburar, amigo Pero tengo que ir Con contactos, boludo Dale chunga Respondeme acá Dime que en estas Reaccionaste al menos Un poquito de Chile Nacho Reaccioné a un tema nomás Pero bueno, Nachito La gente que me pide las cosas No es de Chile, amigo Es entendible, amigo Si vos estás en un stream En el que tenés 60 personas Y 60 o 55 Son mexicanas Y no escuchan música de Chile ¿Qué voy a reaccionar? Creo que el contexto Es todo, amigo Los tumbados Están funcionando Yo le dije, amigo Yo reacciono a lo que la gente me pide Realmente Si no hago contenido de Chile Oye, bro ¿Y qué parte de la canción? A ver El contenido chileno Gente en Twitch No me la van a pedir Pero porque justamente La gente de Chile La mayoría no viene a mi canal, amigo La realidad es esta Le dediqué un año y medio Un año y medio entero A la música de Chile Un año y medio Y en ese año y medio El canal creció un montón Y estoy muy agradecido Pero los videos No se fueron muy al carajo La gente de Twitch Nunca vino Más que Obviamente unos pares Pero No vino mucha gente Tampoco Entonces De la nada Reacciono a México Todo el mundo Me tira la buena La gente viene Le gusta el contenido Tiene que ver también Con que a mí me gustó mucho La música de México ¿Entendés? Pero bueno Yo siempre trato De seguir reaccionando Y subo un montón De videos De Chile Pero no Con la magnitud En la que subo En la que subía antes Antes salía Un tema de Pepito Que era chileno Y yo lo reaccionaba Hoy en día no tengo Tanto tiempo Pero Nachito En honor a vos, hermano Si después querés reaccionar Un temito Lo reaccionamos Por supuesto Porque vos me bancas Mucho también Se relaciona con tu vida ¿Te sientes que en algún momento Te daban carrilla? Y el día de hoy Pues las cosas Golteado Vatos que a lo mejor No te pelaban De repente A ver Haciendo la barba ¿Estás viviendo parte de eso? Eso sí se siente, ¿no? Pero como cualquier otra persona Pero no crea que eso Chile, amigo Tiene un top en mi corazón Y en el canal siempre ¿No entiendes? Lo que todos vi en o pasan Yo solamente quiero que lo entiendan Pero no voy a dejar reaccionar Nunca, nunca, Chile, amigo Nunca No es así que sea Quizás no tanto en directo Porque la gente se me va Y no lo quiere escuchar Tampoco yo puedo decir así Que soy muy Que sufrí mucho ¿Me entiendes? O así Pero pues son Ideas que vienen ahí Que tal vez sí Si me pasaron pues Pero no en un nivel Que muy alto Pues Cosas que a todos nos pasan Normalmente Las composiciones pueden ser así Hay raza que a lo mejor Le ha ido peor En el amor Pero los que escriben canciones Pues escriben canciones Bien dramáticas Y tienen una vida normal O está muy perrona Güey, está muy chida Siempre tú Tus grabaciones Las tienes que hacer Exclusivamente con guitarras O vas a irle agregando cosas A mí me gustan las guitarras Pero Pero tenemos Sería meter charchetas Charchetas Pero sí las guitarras Siempre guitarras Nunca Oye Este Nos cantamos otra rolita Que otra cosa Nos puedes compartir Nathanael Escucha Es el último Es un tema Dani Te pate una palabra Dani Félix Mi compa Dani Félix El compa Dani Félix Y ya está Arre güey ¿Cuál otro nos regalas? El de la coderina Es el de la coderina Venga Pásamelo por No, no Después lo escucho Es inexplicable Es inexplicable Pero real Real disfruto mucho Los corridos Amigo No entiendo ¿Por qué? O sea No entiendo Y el 95% Público que tengo en TikTok Que me sigue Y que me mira ¿Dónde es? De México ¿Qué sé yo? Que poco valora la gente Los artistas Que además de cantar Y escriben Tocan instrumentos Para mí es increíble Yo en parte Cuando descubrí Los corridos Me gustaron Por el contexto Amigo El contexto Lo es todo La cantidad de músicos Que están detrás De los temas La cantidad de feeling Y de laburo Que hay que hacer Para hacer un tema De corrido También Es algo muy distinto Todo lo que escuchamos Por lo general La gente de todos lados Que no sean de México Todos los temas Tienen algo atrás Amigo Desde recontra turbio Hasta algo más tranquilo Es un género Amigo Que está prohibido Imagínense eso O sea Es un género Que en lugares Del propio país Donde se creó Está prohibido Es muy curioso Amigo Es muy curioso Puro contato Solo es el polvito blanco Para alevianarnos Pero no es mentir Si vio 21 en los 80 Fue la gripa Con una bebida Cuidando las zonas Con los cierros Tienen arriba Allá por Califa Amigo Esto lo voy a grabar Porque siempre que escucho El de la coadina Lo disfruto Y esto lo voy a grabar Para TikTok Vuelvo, perdón Ah, estoy grabando Para TikTok Ah, estoy grabando Hace 20 minutos Estoy grabando Para TikTok Yo soy un infeliz ¿Vuelvo? Seriamente chacheto Soy un infeliz Me fui a la pija Para ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Dicen que palare Con soles El polvito blanco Para alevianarnos Para alevianarnos Para asustar Si vio 21 en los 80 Fue la gripa Con una bebida Cuidando las zonas Con los fierros Bien arriba Allá por Califas Bien, bien, bien Suena mejor Que en el estudio Son unas rolitas La de saber Dice el pa' Que truene en la cocina Se llaman lo cansado Para ver en el vaso Palatos que aún yo traigo Ya van molosal Que no se me quita Y todavía ando tomando Pura fodeína Y le gozando ya Tengo que reaccionar videos de Nat antes Videos de colegios Videos de colegios Pues para hacerle canciones Pero definitivamente No la consume De manera recreacional En eso Imítenlo Ustedes también ¿Qué nos querés vender El chucu a nosotros? Pepe No nos vendas chucu Pepe 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 nos quiere vender El chucu Pero dale Boludo Pero Según vos Pepe Según vos Pepe Bueno Ahora por él Le venderá igual Ahora ya no Pero Nos alegra mucho Que Natanael No solo conoce La codeína Para hacerle canciones Pero definitivamente No la consume De manera recreacional En eso Imítenlo Ustedes también La codeína No es para la gente Que tiene tos No es para agarrar high Qué Se mambó Se mambú Se mambú Se mambú Si mambú Se mambú la caravana con jimmy de volada en caliente hubo había gente que ya te conocía y hubo gente que en ese momento dijo que lindo eso mío claro porque el chabón de hecho está diciendo que dos días antes de este vídeo de este día lo firmaron o sea que cuando vino la primera vez que todavía no vimos ese vídeo pronto lo vamos a subir like si quieren que lo suba en ese momento era como la primera impresión tipo entendés llegan un montón de pibes me imagino lo que me estoy imaginando yo y hay un pibito que es este que se que se como que se lucía no que locura eso gracias a jove gracias jove hermanito por el polo bienvenido fachero muchas muchas gracias ha habido buenas sorpresas sonora desde hace ratito y en medio hay muy buena música y mucho morro aferrado claro y que chingos muy jóvenes tú te ves como muy serizón o sea como que ya estás concentrado en tu pedo sí sí algo así pero yo tengo llegué a las oficinas de rancho también se hizo famoso el correcto yo traigo otro rollo me entiendes todos son diferentes si me vean más serio acá y este para allá tú ya me voy a decir digamos legado 7 o fuerza rígida me la resuelve elementos cuando salió lo que anda rifando también méxico también méxico la música rancho humilde suena machín que ha tocado fíjate a veces hemos hecho entrevistas o en vivos y luego vatos de guerrero y que lo que pasó nos gusta lo saben siempre los tracas tracas pero bueno bateando sin chingo muestra que gente de méxico que lo está haciendo con mano como tú hoy una exclusiva miguel o natanael algo aquí este si madre era una luis qué su ruca se lo ver yo pero qué significa eso pero a mí ahora se la expresión gracias la impresión boludo no sean pelotus a ver su esposa callate culiao callate culiao a ver luis r en instagram luis r como sale luis que para qué pasó con esto para para primero lo primero para 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 llegó el millón aquí tres dos uno gente yo también soy espectador yo también soy espectador guacho respeten boludo hoy en día no soy el creador de contenido más famoso y más conocido y mejor por supuesto argentina que lo voy a hacer pronto lo voy a hacer pero por ahora es un simple mortal entienden pero cómo sale con rique boludo luis r con rique 32 mil seguidores va a tener 32 mil seguidores pero a qué pasó con texto que le pasó donde tengo que ver el luis r fue a un hotel donde estaban sus hijos y su ex esposa con su nueva novia no trolleaba el ril este web el último post sale golpeado no qué rabio mi gente no gracioso lo cagaron a palo yo te seguiré queriendo tal como eres hasta con esa cabecita golpeada golpeada no 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 para 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 le tengo que poner que lo amo boludo porque yo lo amo boludo yo te seguiré querido tal como eres hasta con esa cabecita golpea que hijo de para para estamos que rabio mi gente cómo estamos buenas tardes quiero comentarles unas cosas quiero decirles algunas cosas aclarar algunos detalles no creía necesario hacerlos porque yo no soy mucho de hablar yo no soy mucho de chismes no soy mucho de polémicas ustedes saben pero yo creo que esto ya llegó muy lejos yo en enero me me que boludo si este si este instagram dijera chunca acá y chuncano y tendríamos me dejé de me dejé de me dejé de me dejé un 8 de enero ya entonces ya para divorciarnos ya para divorciarnos 8 de enero fue hace un tiempo ya está el proceso de divorcio chunca no lo veis ya lo bancó perro de este va no creo que se haya equivocado él no fue un error han pasado muchas cosas han dicho muchas cosas y creo que creo que 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 se che boludo mira lo que mira la gente que le comenta a mi donatán el cano pantebélico peso pluma soy el comandar Tony Aguirre boludo el chabón está más bancado que la que que chuncano el que hace vídeo vea están yendo mucho por el lado de que de que ah que la primer mujer que la del proceso Simón es la del proceso y todo y se respete y mi respeto es todo bien la del proceso que buena manera de definirlo pero cuando tu la que estas de que se pegue con alguien así es así sería te tienes que ir te tienes que ir porque tienes hijos no te puedes estar peleando todo el tiempo entiendan eso fíjense bien mi vida personal es mi vida personal es mi vida personal y en la vida de Luis R soy un artista que está por ustedes está para ustedes y mucha gente no lo ve así mucha gente ah pinche morro pará es que no se que hizo a ver yo puse que lo banco pero porque creo que no hizo nada grave si hizo algo grave voy a borrar el comentario a la verga tracas a la verga pero no se que que se supone que hizo no 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 hizo nada malo cortes pegarle a una mujer o no se algo así que eso claramente que me chupe las dos pelotas un hijo de pero que se supone que hizo que fue un hotel donde estaban los hijos y la esposa y estaba con otra mujer y es un troll es un troll es un troll pero tampoco para cagarlo a piñas boludo peria y no olvídense yo los tengo bien parejitos y con casa todo todo todos los poderes entonces no lo banco boludo la realidad es que no lo banco tengo que borrar el comentario fui de vacaciones fui de vacaciones fui de vacaciones plebes salí de vacaciones tracas y y pasó algo renté una casa renté una casa yo pues para estar tranquilo amigo me cae muy bien disfrutar las vacaciones iba con los plebes con la cual novia de este y y se metieron a la casa ellas supieron dónde estaba yo se metieron a la casa como 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 detectives o como no sé pues así se metieron gracias por el follow se metieron a la malagueña y iba ella iba su hermana iba su mamá iba otra no 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 chupamela a ver si este tipo cortó con la ex no públicamente porque es una estrella cortó con la ex el 8 de enero bueno qué sé yo no vamos a hablar a mí yo no puedo hablar porque yo no puedo hablar yo estoy estoy comunicando pero yo soy la persona más objetiva del mundo puse que lo banco tendré que borrar ese comentario porque no escuché la otra parte pero cómo no lo voy a escuchar lo pongo de meme a lo que voy es yo siempre me a mí siempre me gusta saber las dos partes ok siempre pero las mujeres mienten todas joda joda y yo llegué se subieron hasta el cuarto donde yo estaba se metieron por una parte de atrás yo estaba acostado con mi novia y y ya cuando miré que entraron pues se le fueron encima todas a ella se le fueron encima y yo pues qué hice pues ahí como pude la retuve para que ella se fuera y me golpearon me golpearon pues para que pueden ver me golpearon con una veladora no sé cómo que la neta no supe el número de esos recibía este pero quiero aclarar mucho quiero aclarar todo esto que ya llegó muy lejos déjame a ver en whatsapp si me acuerdo Yo siento que está mal todo este rollo, no creo que esté mal en hacerles esto, quiero que ustedes sepan pues, quiero que ustedes sepan cómo son las cosas en realidad, yo no soy una... Es que no puedo amigo, no puedo tomarme en serio lo que estás diciendo con el comentario que pone el culiao de nata amigo, no pude poner eso, no me lo puedo tomar en serio, te lo juro que no me lo puedo tomar en serio. No creo que sea mala, no crean, yo sé que mucha gente sabe quién soy y sabe cómo soy, no creo que sea motivo para tantas pinches injusticias, tantas mamás que han pasado. Creo ser una persona que más o menos, tendría que escuchar a la chica, tendría que escuchar a la mujer, pero le creo todo. Creanme que mi vida personal no tiene nada que ver con la vida de Luis R, no tiene nada que ver. Me han estado haciendo la vida, pues, me han estado dificultando la vida, la neta. Gracias Jair, muchas gracias por el follow, crack. Bienvenido amigo, ¿cómo estás? Ahí estamos, tracas. Y bueno, nada, eso, tracas. Tracas. ¿Por qué? Nada, y eso, boludo, corté, me pegaron, tracas, el chabón decía tracas siempre, boludo, era una bestia. No, siento que estamos reaccionando a la entrevista nosotros. Para el público de Pepe Sofis, algo más, el que conoce, tuyo. Algo de lo que se viene, a dueto con mi compa Aldo Trujillo, saludos viejo. Ese es el video, para, para, boludo, para que no me dejen, a ver. Twitter, video Luis R, donde lo golpean. No sé si puedo mostrar esto. No, bueno, se están cagando a piñas, a ver. No tiene volumen. Déjenme si puedo ver, déjenme si puedo mostrarlo. Ah, bueno, no se ve nada. Se ve, se ve que se están como cagando a piñas, pero... Ah, mujeres. Eh, dos tetas. Eh, jodá, no sale nada, no sale nada. No sale nada. Espero, se ve como ves. Ahí está, ahí el cuero. Amigo, pero igual, ¿en qué contexto te metes una casa, boludo? Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Resumiendo, si él cagó a la mujer, es un pelotudo bárbaro. Es un gil, es un gil, la realidad. Pero eso no quita que entres a la casa de una persona y lo cagues a trompadas. Creo que si él había hecho algo malo, en nivel de maldad, en niveles de maldad, él hizo algo muy malo. Pero vas y le partes una lámpara en la frente, creo yo que el nivel de maldad lo superaste. Si te gorrean, lo dejas y te vas. Si te hacen algo mal, no hagas algo peor. Porque va a ser más malo que el malo. Y esto no es una competencia, ¿quién es más malo? Acá hay que ser un buen tipo, buena persona, buena chica, buen chico y listo. El que sale ganando es el que es buena gente, créanme. Este corredito ya se viene en una semanita. ¿Dracas? Se va a soltar. Ánimo. ¿Se llama? A todo esto, gente, a todo esto. Faltan 15 minutos para que salga el tema, guacho. Dale, guacho. Bueno, la gente que está viendo esto en YouTube no lo va a entender. Está por salir el tema de Gavito, de Nath y Gavito, gente. Naci. Diferente. Hoy es diferente. Venga. Para. Chumka. Hoy es diferente. Bueno, ok. Lo escuché en el álbum, pero no lo... No me acuerdo cuál es. El Temuco. No, no, no. Para, para, para. Vamos del vamos. Partamos del vamos. Yo este tema, se ve que lo escuché. Es un tema que está en Correos Tumbados. Leo el chat. No está en el álbum. Ah, 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 ah. Porque yo iba a decir una cosa. Eso quería decir. ¿Qué opinan? No. Yo iba a decir que si este tema estaba en el álbum, en vivo sonaba mejor, pero entiendo que no esté, porque ya me gustó. Y en el álbum que escuchamos ayer, no lo escuchamos este tema. Entonces dije, bueno, bueno, capaz que lo escuché y no me sorprendió ni, o sea, no, 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 no ocupó tiempo en mi cabeza, simplemente lo escuché y dije, está bueno y quedó. Pero cuando un tema me gusta, lo recuerdo algo. Y este tema me está gustando, pero me dicen que no está. O sea que hoy es diferente, debería reaccionarlo. Para el canal. No voy a reaccionar esto, porque esto ya va para el video, pero lo debería anotar, a hoy es diferente. Bueno, ahora a ver si me gusta. Si me gusta, lo reacciono. Seguimos. ¿Chunca, deberías escuchar Correos Tumbados a una canción de nata que seguro te gusta? O sea, creo que ya la escuché, Cris. Igual todo lo que canten, a ver, canto un tema que no me gusta y lo canta con la guitarra y él solo y me va a gustar, amigo, pero porque en vivo suena muy bien, amigo. Suena muy bien, boludo. Suena muy bien. Esta es una exclusiva, se va a grabar originalmente a Dueto con Natanael Cano y Alto Cujillo. Sin embargo, aquí tenemos una primicia exclusiva para Pepe's Office. Gente, Pepe solo invita a gente que hace música. me gustaría que me invita a Pepe. Porque si Pepe no me invita solamente a músicas, voy a afirmar de que Pepe me va a invitar a una entrevista. Y va a pasar. Va a pasar. Porque yo lo voy a hacer, pero te haría para que Pepe me invite, ¿eh? A chunca en el cano. Chunca en el cano. Compa Dani. Chiloco, todo lo que quieres saber si lo reaccioné, busquelo, porque no me acuerdo si lo reaccioné. Invita a Cana. Oh, loco, loco. De Compa No soy yo. No, sos vos. Ahí quedó esa. Ahí quedó. Se va a soldar. Eso es lo nuevo de los corridos tumbados que vamos a escuchar pronto. Dicen que de palo en Areco. Dicen que de palo en Areco. Dicen que de palo en Areco. Natanael, ¿tienes algún sueño así, digamos, como por ejemplo, si a mí me preguntas, pues yo quisiera tener un rancho así, o sea, si tuviera la feria donde usted tenía un ranchito así con animales y la chingada, o sea, tú dices, ya me quiero comprar un Ferrari, ¿tienes algún sueño así que digas, cuando tenga el baro, vos comprame esto? Chat, chat, pregunta para el chat y para la gente de YouTube. Si tuvieran el baro, el baro, si tuvieran el baro, la guita, la cash, la money, la lana, la billú, ¿por qué irían? ¿Por qué irían? Mañana, pum, ¿tienen plata que irían? Yo creo que me mudaría, a ver, no es una sola cosa, pero yo creo que, no sé por qué me mudaría, me encanta mi casa, pero si tengo el día mañana un gran sueldo, me gustaría vivir mejor, irme a una casa con una piecita, en un monoambiente lindo, hermoso y grande como el que tengo, pero una pie, ahí, y, y, el plata en mis cosas, el home studio que me estoy hablando para hacer música, mejorarlo, un buen escritorio, una cámara pro para que ustedes me vean en 400K, putas. Banco, ya. La jefa es lo primero. Christian, God. Yo no tengo jefa, pero bueno. Va, si hablan de novia, ¿no? Una aquí, otra allá y otra por allá, ¿no? Toda madre. No, pues que se sigan cumpliendo los sueños, seguramente vas a ser, eh, pues un vato muy, con mucha, aplausos y, y, todo el pedo, la raza estará, ya, ya deben estar cantando contigo tus rolas. ¿Le cuesta dar la motivación a la Pepe? ¿Tocas frecuentemente o no? ¿O por allá por qué? No, la ETA nunca me he presentado. ¿Qué es el Mamitas? Qué interesante. La primera vez que cante el de la codeína fue ahí en el Microsoft Tier. Ok, cuando, cuando le semó. Le semó. Vaya, güey. Me dieron chance ahí porque estábamos a escuchar la canción y todos me dijeron, si llega el de yo, mamitas, es un puntero. Vamos a ver que la cantes ahí y llegó como a dos y cierre. Sí, me gusta la taza de Pepe. ¿Tú viste directamente de tu casa a la fama? O sea, no has pasado por... Ha llegado a mi casa. Yo salí de mi casa y luego ya me hice formosa. ¿Qué? Cámara. Mira qué te dicen tu mamá. Eh, güey, ya regresate y la chingada. No, me mató bien. Yo creo que mi mamá ni sabe qué show. Cámara. Está ahí tranquilón, pues ellos saben lo que es. Muchachos, quedan ocho minutos. Pero no están al pendiente de cada cosa. Decime cómo la está y no extrañas así la cabrería y las coñas. Ayotas, todo eso, sí. Machín, es que aquí no se come bien, ¿no? No, los que somos del norte no encontramos comida de la que nos gusta más. Aquí en Los Ángeles no. Pero, oye, para Texas, sí hay un poquito más. Sí. Dicen que palanare. Portillas de harina y todo el pedo. Este, pues muy bien. No, acabo de bardear. Me olvidé de hacer la miniatura de... del boss. ¿La hacemos rápido? Gente de YouTube, gente de YouTube, voy a cortar el video acá. Perdón, voy a cortar el video acá. faltaban literalmente... No, bueno, faltaban dos minutos, tres minutos para que termine el video. Pero, bueno, lo termino acá. Denle un like, comenten, porque en vez de hacer el boss, un tema que estoy esperando hace tres horas, literalmente, y voy a hacer la miniatura porque quiero ser el primero en reacción, en subirlo, ¿ok? Así que nada. Gracias por ver este video, perdón que lo corte así, perdón si divagué mucho el video, pero bueno, así son los directos. Te invito a que vengas a Twitch, estoy todos los días a las 9 de la noche a la Argentina con toda esta banda hermosa que está haciendo quilombo acá. Si querés ser parte del grupo, de lo que estamos haciendo, que somos una comunidad recontra piola, que le gusta la música y caerse risa, unite a puro CT, que es el grupo de difusión acá abajo, que tiene casi 500 personas. Creo que en dos semanas pasó de tener 200 personas a 500. Así que únanse que ahí se enteran de todo. Cuando prendo, cuando no prendo, cuando hago directos, cuando me banean de YouTube, cuando voy a hacer algo piola, hacemos encuestas para que ustedes sigan qué hacer y cada tanto cuando hago timba, que la semana que viene hay timba, regalo plata. Así que únanse ahí y vénganse a Twitch que ya saben a qué hora estamos, ¿ok? Gracias por este video y nos estamos viendo en el próximo. Chau, chau. Ah, antes, mirate ese video. Mirate ese video que está ahí la edición porque lunes, miércoles y domingos se sube video al canal Chuncano. Suscríbanse que estamos en nada de los 14.000. Ayúdenme con eso. Chau, fachas. Nos vemos. Dicen que palanaré.